Soy la patrullera Claudia Londoño de la Policía Nacional. La situación del país y del mundo hay que tomarla en serio. Por favor, quédate en casa. Pese a que permanentemente y desde todos los medios de comunicación se hace un llamado a permanecer en casa y a salir única y exclusivamente, en casos extremos, una persona por núcleo familiar, las autoridades se ven en la necesidad de impartir comparendos por violar el toque de queda. Una vez más, a nuestros habitantes de Armenia y del departamento del Quindío hacemos la recomendación muy respetuosamente. Por favor, quédense en sus casas. Se los dice el subintendente Sánchez de la Policía Nacional.